Enfrentar la comprensión de la presentación del libro con un libro como este que es tan enigmático, tan misterioso y como decíamos antes con Andrés, que abre todo el rato y que parece que nunca quiere cerrar nada, nunca quiere cerrar el sentido. Y bueno, los momentos que pasé leyendo estos poemas de María han sido momentos de muchísima plenitud y muchísima felicidad. Momentos en los que tenía la sensación de que el tiempo se ampliaba y el espacio se ampliaba, que es algo que yo creo que en esta época cuesta muchísimo que suceda. Esa lectura en la que de repente ya no te distraes, no estás pensando en mirar el móvil o en que tienes que hacer tal cosa o tal otra, sino que te regala, de repente esa forma de detenerse el tiempo. No me pasa mucho últimamente y me ha pasado con este libro y eso lo agradezco un montón. Entonces, bueno, me pasaba que después de estas lecturas, que iba poco a poco, ¿no?, leyendo, cuando a poco, después no tenía ganas de reflexionar sobre lo leído, si se me entiende, sino que tenía ganas de reposar sobre ello, como de quedarme tumbada en esos paisajes. Por eso, pues, anoche, mientras leía el libro, me quedaba pensando en cómo sería, si sería posible hacer una presentación que fuera fiel a esta sensación, ¿no?, de detenerse, de quedarse reposando sobre los poemas y de no explicarlos, de no caer en la explicación. Bueno, sucede en este libro que, aunque se relea, no se consigue retener ni se consigue agarrar nada de ellos. Es como que eso bello que sucede en los poemas ha pasado y nosotros hemos pasado con ello. En ese sentido, no deja de ser importante recordar el título del libro. Lo voy a decir en castellano, es capital todo lo que fluye. Es un verso que me parece que ejemplifica muy bien lo que después se pueden encontrar en los poemas, aunque en muchos sentidos, porque la palabra capital aquí, ahora hablaremos sobre ello, es polisémica y entonces está abriendo varias dimensiones de sentido aquí. Es una sentencia entonces contradictoria. Y ese tipo de sutiles contradicciones es una de las formas con que me parece que María teje el misterio en estas páginas. Pero lo que quería decir es que, como dice la frase, es importante en este libro que nos dejemos arrastrar por la corriente. Aceptar ese modo en que página tras página, algo muy bello, pasa por delante de nuestros ojos y se evapora un instante después sin que hayamos podido agarrarlo. Me consta que ayer Berta hablaba de poética del parpadeo, me lo ha chivado. Y bueno, es un poco lo que quería decir con esta idea, ¿no? Como que de repente pasó y ya se ha ido, ya se ha parpadeado y se ha marchado. De modo que el título, en verdad, nos da una pista. Entramos al libro y no se puede decir que entremos sin advertir. Otra cosa que pensaba mientras releía los poemas anoche es una metáfora que se me ocurrió, que es muy cursi, pero de todos modos me parece gracioso decirla. Y entonces la voy a soltar. Que, bueno, hablaba de contradicción, ¿no? De esta poética de la contradicción, de la tensión que sucede en esa contradicción. Y hablaba también del parpadeo, ¿no? De esta cosa que se desvanece, que parece que lo vas a agarrar y no lo agarras. Y luego hay algo muy sensual, muy delicado en este libro que conecta, yo creo, con una especie de genealogía de la lírica amorosa. Y a mí se me hacía mientras lo leía, por todo eso que os voy diciendo. Que es un poco como cuando haces el amor la primera vez con la persona que aún no conoces bien, pero de la que te vas a enamorar. Como que cada gesto compartido es extraño, nuevo, desconocido, y a la vez profundamente cercano y familiar. Perdón por la cosilería. Es como una especie de familiaridad del futuro. Como que ya está un poco escrito en esos gestos extraños la familiaridad todo año y después. Y esa es un poco la sensación que yo tenía leyendo los poemas. Una promesa de amor, a pesar de que las piezas se sabe que no vayan a encajar nunca del todo, o quizás precisamente por eso y quizás ahí radica esa belleza. Y bueno, no me excedo más porque en realidad esta pequeña introducción que quería hacer era solamente para decir que en realidad me encanta estar aquí, pero me gustaría no tener que hablar del libro porque me gustó quedarme simplemente ahí. Y bueno, y que ojalá esto sirva para que los lectores se sientan invitados también a entrar en ese paisaje del enigmático y del tiempo detenido. Pero bueno, como esto es una presentación, pues voy a pasar a plantear, a posar aquí unas preguntas. No tanto con la idea de interrogar a María, sino más bien con el deseo de que estas preguntas sirvan para que ella nos cuente lo que en el fondo tenga que contar sobre su escritura, sobre su libro, sobre su proceso, que al final sirva como impulso, como trampolín para eso que ella tenga que contar. Y que lo contaría quizás de cualquier modo. Y bueno, quería empezar precisamente por el título, que creo que es una forma muy evidente de comentar, pero el título encierra muchas claves que creo que nos pueden servir para abrir este mundo, este paisaje. El libro además se abre con una cita de Mali Nelson y hay otra cita más adelante en el libro que introduce la palabra capital, que es una cita de Pueblo Apreciado. La cita de Mali Nelson, no sé si la podemos, si quizás antes la pueden traducir en este momento. Así. Para que lo tengamos un poco en mente. Pues no sé si me atrevo yo a traducir esta frase. Puede ser que las palabras comprendan o abracen. No, tendría que buscar esto en el escenario para ver el significado exacto. Una de las pocas economías que quedan en la Tierra, en la que la plenitud, incluso la ganancia, no tenga ningún coste. Bueno, es verdad que la frase sencilla es enigmática, pero lo que me interesa es esta unión aquí que aparece entre las palabras y la economía, ¿no? O sea, cómo pensar las palabras como una forma de economía. Y luego la cita de Pueblo Apreciado, que la tengo aquí anotada hecha, que dice, es el capital y no la vida lo que se reproduce. Bueno, después este título, además, pasa a titular varios poemas, cinco en total, al interior del libro, que después podemos ir comentándolo si quieres, pero si quieres, empezaría por preguntarte acerca del título y de esa poliseña de la idea de capital, que creo que es una idea que atraviesa alguno de todo el libro. Bueno, antes de responder a Ángela, quería dar las gracias, bueno, lo primero a Ultramarinos, nuestra editorial, y a los editores Andrés Catalán y Unai Velasco, que, bueno, pusieron todo el cuidado y todo el mundo, tanto en este libro como en todos los anteriores. Y, bueno, es algo que es de agradecer un montón, así que, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Alberti de nuevo por acogernos aquí hoy en Madrid. Muchísimas gracias a ti, Ángela, que sé que tienes muchísimos quehaceres y, sin embargo, pues pudiste sacar un ratín de tu vida para estar aquí hoy con nosotros. La verdad que es un lujo para mí que, vamos, varias de las mejores poetas de España me estén acompañando en las presentaciones. Ayer me acompañó Berta García Fáez en Valencia, hoy Ángela. A Zara Alonso me acompañará en Oviedo o en Gijón. Y luego a Laya López Manrique me acompañará en Barcelona. O sea, que es un lujazo poder conversar con ellas, ¿no? Y que puedan compartir su mirada tan experta, además, conmigo y con todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Y, nada, pues pasando a lo del título, tienes razón que el tema económico atravesa bastante las páginas de este libro, ¿no? Estéticamente es un juego que me gusta porque me gusta llegar a unos equilibrios hemáticos. Si el libro es demasiado naturalista, se habla de demasiada naturaleza y es todo demasiado lírico, pues me gusta contraponer algún matiz tecnológico, algún matiz económico, algo de un mundo que no se asocia tradicionalmente con lo político, ¿no? Para que haciendo el promedio logremos un mundo, ¿no? Una materialidad un poco más, no sé, más equilibrada, más especial o, bueno, al menos son mi criterio del equilibrio, ¿no? Entonces, por la vida estética sí que está ahí esa comunión, digamos, de lo natural con lo económico-tecnológico. Y me encanta que hayas visto la biología esta, ¿no?, de la palabra capital en el título. Efectivamente se puede leer de estas dos maneras, ¿no? Por una parte, sí, es cardinal todo lo que fluye, todo lo que se pierde, ¿no? Y luego por la vía de lo económico, ¿no? Es el capital, es el dinero, al final, lo que fluye este libro. Habla mucho del flujo, sobre todo, de las identidades propias, en los flujos migratorios, porque migran a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, que nací en Asturias y lo anuncié a Alemania, lo anuncié a Barcelona y me iré a Madrid, vendré a Madrid, etcétera, ¿no? Y una se pregunta siempre, bueno, ¿por qué migramos tanto hoy en día si en realidad el pan lo podríamos conseguir, ¿no?, de otras maneras, ¿no? Y a veces, pues, desde esa culpa también cristiana a una se siente culpable de decir, joder, yo me podría haber quedado con mi familia realmente allí cuidándoles y todo, ¿no?, dedicándome a otra cosa, ¿no? Y sin embargo me fui, ¿para qué?, ¿no?, para construir una identidad, ¿por qué?, ¿no?, quien dicta estas reglas, ¿no?, en función de qué, cuáles son los objetivos, y bueno, entonces en ese sentido hay mucho de bien de consumo, ¿no?, también en la construcción de la propia identidad. Entonces quería también reflejar un poco ese sentido. Sí, la verdad es que, claro, yo, esta sensación me dio justamente porque después al leer justamente los poemas que se titulan, descapita todo lo que fluye, pues que habíamos hablado de hacer la lectura al final, pero me están dando ganas como de leer aquí unos cuantos. Si os parece, a lo mejor podemos intercalar alguna vez. Porque estos poemas hablan justamente, pues en el poema 1 hablas de migración, ni de exilio, en el 2 hay una especie de vínculo antiguo con el pasado, ¿no?, de pronto se aprecia como una especie de fluir, pero al revés, como hacia los orígenes, hacia la economía anterior, ¿no?, la economía barícola, la vera, etc., de repente está el campo ahí. En el poema 3, que es este de las fresas, ¿no?, del huerto también, está como una idea de, del cultivo como inseminación del cerrado hacia el abierto, de alguna manera, que también es una forma como de fluir, ¿no?, de la reproducción, de algún ciclo de reproducción. Y en el poema 4 hablas de migrar por inercia, que es esto que comentabas, de que no sabes de alguna manera por qué estás haciéndolo, ¿no?, se migraba antes, bueno, realmente tenemos aquí a Luz Pichel, que ha hablado mucho de esto, en su obra, ¿no?, de la migración por radical necesidad, y aquí tú hablas de una migración por inercia, me parece una idea muy interesante en este momento. Y también me parecía a mí que hay, incluso se puede leer otro punto de la polisemia, es capital todo lo que fluye, que para mí es la idea de capital como centro geopolítico, de alguna manera, ¿no?, porque también hay algo, esto es algo que quería comentar después, que es como una tensión todo el rato, tú hablabas de equilibrio, pero fíjate, yo pensé en tensión, esa es como la idea que me surge a mí, porque hay una tensión efectivamente entre cosas que de alguna manera se contradicen, son de alguna manera opuestas, o como son puertas que de alguna manera se rojan, ¿no?, como que no fluyen a la parte, y es esta idea del capital como lo central, como lo céntrico, y lo que fluye como lo exógeno, ¿no?, lo que se va hacia otras partes. No sé si eso, o lo ves también, o... La verdad es que no, pero me encanta que le hayas visto este tercer significado, no se me había ocurrido. Bueno, ¿queréis que leamos alguno de estos poemas para que nos... Bueno, como me explicó Ángela, esta es una serie de nada, creo que son cinco poemas, bajo el título de Capital, todo lo que fluye, que van vertebrando todo el libro, ¿no? Y el primero, dice. Ellos migraron palimentase, levantaron horros de cristal, donde calmes les panolles maurecíen, y llambíen cigos, cuando había cigales xuntales cunetes. Ellos migraron para levantarse, levantaron oreos de cristal, donde calmes las mazorcas maduraban, y lamían higos, cuando había hideras junto a las cunetas. Espertaven al yeche dun xatín que alborecía, nos deos la rume de la paya, la placenta y eréndiles. Despertaban a la leche, de un tarnero que alboreaba, en los dedos el aroma de la paja, la placenta y anilas. Dicen que se amaron el huerto, en un requesho al norte de las presas, araron lo to, la turba, el patrimonio, el horizonte. Dicen que se amaron en el huerto, en un rincón al norte de las presas, todo lo araron, la turba, el patrimonio, el horizonte. Ahora que hay higos en los puertos, nosotros migramos por la inercia, de una extradición añil que nos reclama, migramos a la veta de un perfume que no emprende, en estos paraos extraos de castillo. Ahora que hay higos en los puertos, nosotros migramos por la inercia, de una extradición añil que nos reclama, migramos en busca de un perfume que no prende, en los prados cubiertos de castañas. Otro país y el filo de las sábanas encarna al suavizante de otro mundo. Bueno, yo creo que... Voy a seguir justamente. Me ha gustado que leyeras la cita, busca el término del poema, ¿no? Hay muchas veces que las citas, cuando leemos un libro de poemas, las citas están ahí como amuletos quizás, como que el autor no ha querido desprenderse de esas pequeñas frases que ya acompañaron y me estaba escribiendo, ¿no? Pero en este caso, en el caso de Escapita y todo lo que fluye, yo tengo la sensación de que las citas efectivamente están totalmente imbricadas en el texto, mezcladas hasta el punto de que realmente forman parte. O sea, el libro sería muy distinto si no estuvieran esos fragmentos. Hay una intertextualidad muy delicada, o sea, no sé, como que no hay espabiento en esa citación, sino que simplemente está ahí. Y es un material que forma parte y tiene que leerse como tal. Esa es la sensación que a mí me daba. Y de hecho, pensaba que se podría hacer un recorrido, una posible lectura del libro, un posible relato del libro, se podría hacer apoyándose un poco en las pistas de estas citas que están tan entreveradas. Y por eso quería seguir. Empecé con las citas de María Nelson y con la cita de Pablo Treciado, que acaba de leer María. Y seguiría con las siguientes, que son las citas de la primera parte del libro, que se llama El Paz. Y que son dos citas, una de Anne Sexton y una de Louis de Broglie, creo que es un físico francés. Bueno, Anne Sexton, supongo que todos la conocéis, que es una poeta estadounidense que ha trabajado desde un intimismo muy feroz. Es un... Quizás podríamos resumir de alguna manera así su poética. Y este físico, que quizás ahora María nos puede contar un poquito más de él, he estado buscando en internet. Y lo que descubrió es que después de que Einstein descubriera que las ondas de luz se comportaban como partículas, él como que descubrió que también se podía pensar al revés, que todas las partículas se comportan como ondas volvas, no sé si lo dice bien. Pero, bueno, este es como el principal descubrimiento de este físico. Y las dos citas me parecían muy iluminadoras simplemente por estas dos presencias, que ya aparecen desde el principio. Por un lado, la poesía íntima de Sexton y por otro lado, la parte más concreta, como de observación microscópica de las ondas, de física, de potencial abstracción también, porque hay un pensamiento. O sea, hay como por una parte la carnalidad y la intimidad de Sexton y por otra parte lo concreto y lo tendiente a la abstracción, al pensamiento de este físico. Estos dos universos, y es como decíamos, que María decía el equilibrio y decía la tensión. Bueno, esta es también una promesa de lo que después vamos a ir encontrando. Y, bueno, lo que señalan ambas citas, además, que podemos resumirlo, no es falta que las leemos, pero podemos resumirlo en una idea de lo que se desvanece. Creo que la cita de Anne Sexton era sobre las acuarelas, ¿no? Y como que dice que es como las acuarelas y como que se vola, ¿no? El agua se la lleva. Y la cita de... Bueno, ¿físico? ¿Quieres leerla? No, porque está en francés. Lleva a traducir de inglés, bien, pero... ¿La traducción yo? Sí. A ver. Bueno, dice el físico, Luis de Broglie, dicen, Las entidades elementales flotan en el espacio y en el tiempo como en un vestido que no está hecho para ellas. Es una cita muy bella. Como veis, es esta idea de lo que os comentaba al principio en la pequeña traducción que hice sobre cómo las cosas de alguna manera les intentas poner un vestido, las intentas nombrar y se te desvanecen, ¿no? Como una especie de estas flores, dientes de león que llega al diente, se lleva a todas las partículas y se van. Entonces, y en ese sentido, está todo el rato esto que decías de la mezcla entre lenguaje técnico y lírico, entre medias de muchas derivaciones. Pero hay mucho del libro que se juega en esta juxtaposición, como por ejemplo cables o helechos, operaciones ramaje, landas, juicio, o en las pantallas LCD se configura la tundra del imaginario, que es como una imagen que aparece en uno de los poemas. Siempre además hay lenguajes que se superponen, no solamente en el sentido de semántico que estamos comentando, sino como también en un sentido más bueno, como de sensación, ¿no? de la pura estética. Hay una estética muy dulce y muy sensual que iría un poco quizás de la mano con esta poética de un sexto y a la vez esta idea más áspera del pensamiento más enigmático que iría más quizás con muchas citas que aparecen, por ejemplo, de Amy Dickinson, hay un gesto clásico muy clásico y de pronto muy crístico y de pronto se vuelve vanguardista y aparece una imagen como que rompe con todo eso. Es como que no te puedes agarrar en ningún momento ni al sentido porque las frases parece que van construyendo un sentido sintagmático y de repente saltan y introduce una palabra que rompe completamente con el significado y en el sentido estético tampoco te puedes agarrar como a algo. Y por eso hablaba yo de tensión y también hablaría de sorpresa. Como de que hay todo el rato un salto hacia el inesperado pero lo que me parece muy bello y muy difícil de conseguir es que esta cuestión sorpresiva, este salto no es nada rudo ni nada violento sino que es completamente delicado y este es uno de los fuertes yo creo de este libro una de las cosas que quizás más lo caracterizan que es la delicadeza con la que hace cosas realmente audaces y enérgicas y bueno quizás aquí interprete muchísimo pero quería preguntarte sobre esto ¿cómo lo sientes tú? Perdón que te estoy respondiendo Muchísimas gracias porque estoy largarísima con todo lo que estás diciendo la verdad y bueno y estamos muy entrelazadas yo creo cerebralmente porque vamos no sé estás dando bastante con las claves de este libro y sí bueno yo creo que un poco por deformación profesional porque bueno yo me dedico a la física teórica un poco por deformación profesional también aparece un poco el lenguaje más técnico más físico matemático junto al lenguaje poético sí mi intención no era no era plantear ninguna tensión pero entiendo claro que pueda suscitar tensión porque son dos pueblos tan aparentemente irreconciliables que en realidad no lo son tanto pero en mi mente sí que buscaba como una unidad estética por medio de la media aritmética entre lo técnico y lo lírico y a ver qué sale aquí entonces bueno si se consiguió eso de manera suave de manera no bruza pues estoy muy contenta así que sí sí y bueno sobre lo de las citas del principio que comentabas efectivamente están muy imparentadas ¿no? hablan sobre nos contabas ¿no? el desvanecimiento de las cosas cuando intentas atraparlas y es que precisamente en este punto es donde yo siempre observé una conexión entre la física cuántica que es a lo que yo me dedico profesionalmente que bueno para que no lo sepan se trata bueno de las leyes físicas que regeneren el comportamiento de las cosas microscópicas ¿no? yo siempre observé mucha conexión entre entre el arte la literatura y la física cuántica precisamente aquí en la cuestión de que en el momento que intentas nombrar algo se te escapa se te escurre entre los dedos ¿no? y en el momento en que intentas medir por ejemplo la posición de un electrón o así se te escurre entre los dedos ese estado tan mágico y místico de estar en varios sitios a la vez ¿no? que son esos superpoderes digamos que tienen las partículas cuánticas cuando quieres medir eso ese estado neblinoso que lo llamaban muchos de los físicos que fueron padres ¿no? de esta física cuántica estado neblinoso en cuanto quieres medir esa posición neblinosa se te va de las manos ¿no? se dice el colapso de la función de onda ¿no? ese estado de superposición de muchas cosas a la vez se te pierde se te concreta en uno solo ¿no? entonces siempre vi mucha conexión entre esas dos áreas ¿no? por esa vía y yo creo que estas dos citas bueno pues recogen bastante bien esa idea ¿no? y convulgan bastante bien una con la otra son las que abren la primera parte del libro que se titula El pub y que es una parte bueno sin revelar muchos secretos que va precisamente bueno sobre muchas cosas ¿no? pero uno de los temas centrales es el de la identidad el de la identidad propia ¿no? que es algo ¿no? que se desvanece tanto ¿no? entonces bueno si me parecía que queda una buena manera de iniciar un tema así con estas dos citas pues mira justamente a raíz de lo que comentabas quería preguntarte sobre precisamente el proceso de escritura porque claro también el proceso de escritura por un lado y el proceso de construcción del libro por otro porque pensaba que los los textos son pues hemos hablado muy enigmáticos pero a la vez sí que yo creo que al menos se tiene la sensación de que es posible rastrear un pequeño hilo de relato no sé si tanto como que se pueda rastrear ese hilo de relato pero al menos sí se tiene esa sensación creo que de una forma como también muy neblinosa y además me llamaba la atención que aparece también una cita de Daniel en una parte que también ha relacionado con esta idea de como un posible paralelismo en como rastrear esa historia de la identidad pero haciendo lo contrario que hace ella de alguna manera si ella expone de manera objetiva los hechos o intenta hacer eso tú vas a los lugares donde no se puede no puedes agarrarlos pero vas directamente ahí y bueno pues quería preguntarte esas dos preguntas sobre el proceso de composición de esta estructura de libro que son tres partes si nos puedes contar un poco sí yo la verdad que nunca me siento expresamente a escribir bueno pues el plan de hoy es escribir un poema sobre esta idea en concreto que tenía aquí anotada y que me había programado para escribir en el día de hoy porque alguna vez lo hice y no me gusta nada de lo que sale entonces si sale algún poema sale de ese furor de ese furor más llamémoslo romántico como sea pero sí si no si no tengo ese impulso como esa pulsión de escribir esa necesidad de es que es algo casi fisiológico porque esto o lo escribo o me voy a encontrar mal físicamente pues no me siento y no lo hago entonces bueno por eso los poemas son así un poco parpadeos también como decía Berta como decías tú antes un poco fogonazos son bastante cortitos porque bueno no dejan de responder a impulsos casi fisiológicos realmente y eso y entonces cuando estoy escribiendo un poema yo creo que lo que sucede es que pues esa idea a lo mejor que necesito expresar o con la que yo puedo curarme o pienso que puedo curarme intento como sostenerla en el aire durante unos instantes y mirarla desde todos los ángulos posibles como una física cuántica si claro si es verdad hay un poco de hay un poco de observación prescópica observar eso desde todos los lugares posibles e intentar saborearlo desde todos los lugares y escucharlo desde todos los lugares y intentar eso traspasarlo en palabras hay mucho también de sinestésico igual al menos en mi mente está mucho lo sinestésico me encanta eso cuando hay una explosión de sentidos en un texto por ejemplo y sí y así es un poco como escribo digamos en lo sincrónico poema a poema y luego en lo diacrónico la composición de todo ese libro bueno pues es una cosa muy prosaica en realidad es bueno pues veo que tengo un montón de poemas en el ordenador pienso que bueno quizás viene siendo hora de de compilarlos en un libro y bueno la suerte es que todos esos están escritos por mí misma entonces tienen algo en común ¿no? que en un tiempo además eso y en un periodo de tiempo correspondiente a un periodo vital mío entonces bueno no me siento de todo impostora a la hora de compilarlos porque bueno me siento legítima porque hay una unión temática dada por el hecho de que los escribí yo en este momento en concreto de la vida ¿no? y y eso y entonces estos los tres bloques temáticos que encontré para este libro en concreto serían el bloque de la identidad propia el siguiente que correspondería a la segunda parte que se titula el salón bueno pues correspondería a nuestra relación con los otros la tercera parte que se titula Botánica Avenue bueno hablaría un poco más de cuestiones más abstractas filosóficas hay una crítica política económica y demás ¿no? algo que no se relaciona tanto con el individuo en sí mismo o con los individuos bueno son tres temas que me preocupan siempre muchísimo y que creo que se pueden rastrear en los libros anteriores también y que en este caso pues una vez más me permitieron construir esta estructura temática lo que decías de la sinestesia y de esa forma que tienes de coger algo que aparece y mirarlo por todos los ángulos que encuentras me hace gracia porque justo una de las cosas que aparecen mucho en el libro quizás también tiene que ver con esta sinestesia son sucesiones de imágenes como por ejemplo los píxeles el nácar lo tornasolado colores y luces cambiantes formas de luz en el agua y todo esto que a mí me remitía como a una especie de como ambiente calidoscópico no tanto como un calidoscópico como un calidoscópico porque es como simplemente plano pero como si estuvieras dentro de un calidoscópico como esférico ¿no? algo así una cosa muy loca como que la sensación me parecía que estas imágenes que se reproducen efectivamente mucho están muy presentes en los poemas me parece que podrían servir también como para pues proponer tirar una posible una posible poética que hay más pero esta sería una de ellas y un poco es esa idea ¿no? como que los atisbos de sentido los fragmentos de de versos y de poemas que se van repartiendo por todo el libro irían cuajando en esta especie de imagen móvil donde lo principal precisamente es esa esencia móvil ese movimiento y también lo bello y lo placentero porque al fin y al cabo cuando estás con un calidoscópico con un calidoscópico lo importante es la belleza y y el placer que sientes al ver esas luces en movimiento no tanto es como que esta sensación de evanescente y de parpadeo que decíamos al principio que puede darte puede hacerte caer en una especie de necesidad de rastrear un sentido que nunca aparece se contrapone con con algo con una forma muy muy sutil de decir al lector no hace falta que te preocupes por buscar el sentido solamente disfruta de este ambiente tornasolado te presento lleno de luces cambiantes y vuelvo a conectar con un par de citas que aparecen ya en una en la segunda no creo que si ya es la tercera parte una una de Miguel y otra de Montaigne que las dos son sobre el baile y me parecía que también como que podían hacer como un poco hincapié en esta poética posible del calidoscopio me gusta mucho la de Montaigne que dice cuando bailo bailo es que es muy guay y la de Miguel Rural es como algo así sobre deberíais hacer ruido cuando salís a porque no hacéis ruido cuando salís a bailar o algo así un poco es esta idea y bueno si me parecía voy a terminar ya con esta idea de de que en ese hilo narrativo que quizás quizás un poco sugerido que veíamos que nos ha presumido muy bien María como la idea de la identidad la idea de la relación con los otros que yo vincularía como con una poesía amorosa para mí me parece que hace que entra en una especie de genealogía muy extraña de una poesía amorosa y el final que sí es verdad que de pronto es como más político pero que me parece que lo que hace es como recoger de alguna manera el testigo de lo hablado anteriormente para introducirlo y mezclarlo con una dimensión más política y más económica y que de alguna manera viene a cerrar el título que empezaba con ese título con esa advertencia polisímica del título y bueno mi idea era eso como que al final se puede comprender que lo que fluye no tanto como capital económico aunque también sino como potencia corpórea aparece aquí en todo su esplendor como que de repente efectivamente es como si se produjera una metamorfosis esta idea de la metamorfosis por cierto que aparece un par de veces en el libro de una forma muy interesante quizás nos puedes contar ahora desde los presupuestos de la economía con sus diques que prolongan hacia los presupuestos del cuerpo que yo identifico más como con la desnudez en las aguas las aguas sensitivas que dices en un poema muy bello la niña que se resiste a las prohibiciones en el poema no subas pero en cualquier caso me parecía que prevalece la sensación de estar entre ambas cosas y hay una cita en esta última parte que se llama Botanic Avenue que bueno es una cita de Mateo Lostaglio que igual podemos ver todo no sé si está en el dios debería haber puesto las cosas bueno es una cita de Mateo Lostaglio que es un compañero físico-teórico que escribió unos artículos físicos increíbles y bueno ahí está en una de las frases que salía en una de las introducciones dice las leyes fundamentales de la naturaleza a menudo toman la forma de restricciones esta idea me parece muy curiosa un poco por lo que os quería contar a continuación prevalece la sensación de estar entre ambas cosas y las leyes como dice esta cita no se ven exactamente como aquello ante lo que hay que resistirse sino en ocasiones algo así como la condición del deseo y eso me hacía pensar que quizás en esta genealogía de la lírica amorosa donde podríamos de una forma muy extraña y radical ubicar la poesía de María habría una voluntad de que lo amoroso y lo erótico en el sentido de Eros se leyera dentro de los límites económicos y físicos de la realidad y una especie de propuesta de utopía amorosa en ese jugar con los límites en ese desplazarlos o aceptarlos como en el polo del amor soviético también como una forma de vivirlos en términos de deseo y aquí también es como una interpretación que he hecho yo de libros como mi lectura que te la propongo aquí no sé si estarás o no de acuerdo pero tenía me llama la atención eso como ya el momento culmen hacia el final del libro en el que te das cuenta de cómo efectivamente lo sensual delicado amoroso económico físico identitario como que conectan todo en esta tensión del deseo para mí de alguna manera y bueno no sé un poco como esa es como mi lectura del libro quería preguntarte si para ti como esto es así o si lo ves si he sido voluntario o si simplemente como que sucedió al poner en conexión todos estos temas y luego ya para termino con una última pregunta ya te dejo el libro para ti quería también preguntarte por la cuestión de las lenguas por la cuestión de hasta qué punto es una decisión meditada tiene que ver también con una propuesta tú escribir en estudiarlo o bueno como lo hubiese como lo ves bueno no muchísimas gracias por esta lectura tan preciosa que hiciste del libro me halaga un montón súper profunda además bueno sobre la cita esta de las leyes fundamentales de la naturaleza menudo toman forma de restricciones creo que en este antes hablábamos un poco de la retranca y la ironía en este caso sí que la utilicé en un modo bastante dinámico haciendo un poco de bueno un poco de crítica social ilustrando como no solo las leyes naturales muchas veces son restricciones sino que las leyes sociales también lo son entonces bueno ahí sí que tenía una intención de claro sí sí y bueno por supuesto de ahí se trasluce también un montón de rencor por mi parte también hace un montón de cosas bueno y la verdad me perdí un poco porque comentaste tantas cosas tan maravillosas no no de verdad me vine arriba y sí sí pero a ver de las pinceladas así que que recuerdo que comentaste bueno si quieres te lo resumo así como o bueno la idea esta como de que de que en un punto el micro la idea de que como en un punto estás al final se percibe como en la última parte sobre todo como una especie de deseo de liberar ¿no? como que todas estas como restricciones políticas económicas sociales como que hay un deseo de romper con ello y como de una liberación corpórea el poema también de la niña el poema de las aguas sensitivas de las aguas sensitivas en el agua y de alguna manera o sea mi pregunta era como vale estas leyes están aquí para ser rotas o estas leyes están aquí para hacer también o sea como que de alguna manera se aceptan se aceptan esas leyes porque forman parte del juego de no se puede me resisto pero no me resisto lo acepto pero intento romperlo de alguna manera no sé como que yo percibía como que de alguna manera todo encajaba estas leyes también estaban ahí como para ser resistidas o para ser vividas como deseo posible de lo que no está ahí como que no sé no sé si me explico pero no te explicas perfectamente luego si quieres podemos ver el poema de las hadas que creo que condensa bastante bien esta idea realmente sí 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 un poco el propósito del libro en general es también es una invitación a la vida y es una invitación al disfrute y al placer y al final siempre busco con las imágenes a veces preciosistas naturalistas etcétera acabo buscando pues eso pues el disfrute lo primero mío a la hora de escribirlo y por supuesto pues del lector entonces sí para mí el propósito primero de la literatura al menos de la poesía como la consigo yo es el gozo ¿no? el disfrute y en este sentido sí espero bueno que se haya capturado bien esta voluntad de hedonismo en este libro y sí bueno pues es una idea quizás bueno pues ya bastante tratada en una larga de esta literaria pero sí con el hedonismo eso pues revelarnos ante ciertas normas sociales y económicas y demás pero sí que es verdad que claro nunca es posible nunca es posible irse a un polo completamente ¿no? siempre estamos ahí en esa tensión como tú dices entre el uno y el otro y al final bueno pues la revolución y el conservadurismo bueno pues no están tan lejos uno de otro y acabamos conviviendo en la frontera entre la una y la otra y de ahí la inercia ¿no? que hablábamos también es que también pensaba justamente en el poema soviético que hay una imagen también que es como como de alguna manera como como que habla de los cueros que de alguna manera hacen que el deseo se amplifique ¿no? como unos cueros que ciñen que hacen que el deseo se bueno se quita en el fatal ¿no? pero es esta idea de que de que claro aún cuando no puedes revelarte del todo y romper esa esas ¿no? como esas cintas que tiene el deseo hace que sí se pueda ¿no? o sea el deseo es esa utopía que de alguna manera lo revientes sin revertirlo ¿no? sin romperlo y eso es como muy guay me ha parecido precioso y claro tiene que ver con todo este eronismo que tú vas trabajando durante todo el libro y como que como lector ya te va poniendo en ese estado en el que te lo crees ¿no? te vas creyendo que efectivamente eso es posible sí y me gusta mucho que hayas mencionado este poema porque si resume esta idea hay pero bastante ¿no? y es una pregunta bueno este libro los que lo leáis veis que son un montón de preguntas en forma de poema realmente ¿no? que al final son las preguntas existenciales que yo tengo y que creo que muchos de nosotros tenemos y en este caso la pregunta que se planteaba en el poema este de lo soviético que luego si queréis lo leemos tenía un poco con esto ¿no? con las normas vale queremos revelarnos enterías por medio del eronismo pero hasta qué punto las normas no son las causantes o las exacerbadoras de ese eronismo ¿no? eso es decir es que es esa pensión claro sí no sé si pensar en esto en los contrastes es muy de la de la Grecia de la Grecia clásica ¿no? lo de los opuestos binarios si esto es bello porque esto es feo y todo existe complementariamente a su opuesto etcétera etcétera ¿no? esta tensión entre los contrarios bueno es una pregunta que yo tengo ¿no? o sea ¿hasta qué punto algo no nos hace más ilusión precisamente porque está prohibida ¿no? y habla un poco de esto este poema también ¿no? sí y qué más ah y bueno sobre la lengua si quieres bueno pues sí bueno la lengua bueno el propósito de haber escrito este libro en asturiano era doble ¿no? bueno el primero el primero es que ya me tocaba escribir un libro en asturiano porque el anterior había sido en castellano y el anterior en asturiano y el anterior en castellano voy alternando ¿no? castellano-asturiano es una lengua que me encanta me parece muy lírica conecta con lo más íntimo de mí porque al final es la lengua materna mía y lo digo así claramente porque bueno fue la primera que escuché y la que aprendí en casa ¿no? con mi familia y demás y luego el segundo propósito era un propósito más bien político y aquí a la vez como he hecho a los ultramarinos ¿no? que me haya brindado un poco esta esta plataforma ¿no? de difusión de la lengua asturiana que bueno por desgracia es bastante desconocida en la península ¿no? y y sí, sí era bueno pues un propósito de difusión realmente sí, sí y de homenaje por supuesto y de homenaje a una lengua bueno pues que me parece bellísima como todas las nuevas peninsulares y que y bueno me parece un tesoro ¿no? patrimonial como todas ellas y bueno parece que bueno la oficialidad de la lengua está está al caer está en camino lo cual me alegra profundamente entonces bueno pues si podemos hacer algo por ello ¿no? a través de la de la difusión de la literatura en las en las demás partes de España pues mejor mejor yo leería bueno pues entonces nada pues si os parece leemos unos unos pocos poemas antes de de irnos ¿sería acaso la mujer que deseaba en Trugumenta podré ser honestes landes desplegades ante mí como un suicio como una operación en medio de la chamasca podré disponer los ríos al mío Antoshu resalvarles bien desde la mano de Shente Berisa Cristal Shunku del Tebre Salí de la bañera con dolor sería por la soledad sería por la desnudez o por la humedad nos azuleixos crema por suerte el día ante arrozales llevóme a Vietnam o New Orleans naide pa xiblar en el río tocaré lo anllo pañar cortanarices el yeche corría fomentado a dulces de pílome mal dicen los míos cabriles mientras pegaleo el agua estancao pelos marches espadañas que engorden la carisma del Tebre salí de la bañera con dolor sería por la soledad sería por la desnudez o por la humedad que nos azulejos crema por suerte el día entre arrozales me transportó a Vietnam o New Orleans nadie para silbar en el río tocar el baño recoger libélulas la leche corría fermentada dulcemente me depilo mal me dicen las caderas mientras pedaleo el agua estancada por los márgenes espadañas que en la calima engordan voy a leer uno que se titula Hard Rock y aprovecho con él para darle las gracias si nos lo están viendo a Jaime Martínez que bueno fue el traductor y llevó a cabo una labor increíble y leo este justamente porque bueno para que veáis el trabajo que hizo de traducción tan cuidado no solo quiso mantener el ritmo y la métrica casi de los versos también los juegos de palabras que a veces bueno muchas veces pasa que en la traducción se pierden de una lengua a otra entonces bueno para ilustrar un poco ese truco de magia que hizo él en este poema se titula Hard Rock tienes de Curiam del del siglo XIX en esta piel tan blanco les fiebres calen braves polisona bajo los sudores resbalen como el rocío estoy enferma estoy enferma si casi esguilenme les roses pelos pelos tienes que cuidarme desde el siglo XIX en esta piel tan blanca las fiebres calen bravas polisona bajo los sudores resbalan como el rocío estoy enferma estoy enferma no obstante escala lo que es bello mi cabello biología anacrónica ¿onde flota que la manca la menstruación no pol puñal sino pol propósito lleó tanto abandonaronla tanto economizó tanto el pensamiento llama y droga al amor porque la luz porque la luz no me existe biología anacrónica ¿dónde flota? ¿dónde flota que la hiere la menstruación no por puñal sino por su propósito? leyó tanto la abandonaron tanto economizó tanto el pensamiento llama droga al amor porque la luz no existe ¿por qué le gusta tanto lo soviético? esa luz aguamarina pintando los sillones ay bueno perdón usted leí y me puse ya espera espera no que mi misión era leerla en la silla a ver ¿por qué presta tanto lo soviético? esa luz aguamarina pintando los sillones una niebla radioactiva manando de los muebles cereces que sangren será un recordatorio del invierno una alerta de utopía un lugar donde el deseo se inflama cuanto más aprieta el cuero y la cintura ¿por qué le gusta tanto lo soviético? esa luz aguamarina pintando los sillones una niebla radioactiva manando de los muebles sangran cerezas será un recordatorio del invierno una alerta de utopía un lugar donde el deseo se inflama cuanto más aprieta el cuero la cintura bueno si os parece terminamos con el poema este de las alas que comentábamos antes que se abre con una cita de Tina Müller que es una señora alemana que no conozco que dijo esto en un periódico cuyo nombre tampoco recuerdo pero bueno me pareció una frase increíble que da a escribir muchísimos poemas la cita la cita dice cuando nades desnudo sientes cada movimiento de los soles lo dijo Tina Müller en la costa báltica y el estómago alienda en sin costures en tralcente en belibro un cuerpo en sin llendes que se bate como una sábana fresca en la ventana locle en pubis refiriendo como debería tener vidrio sensitivo a toda posibilidad cuando nadas desnudo sientes cada movimiento de las olas y el estómago respira sin costuras entra el zen por el ombligo un cuerpo sin lindes que se bate como una sábana fresca en la ventana las algas en el pubis refiriendo como querrían haber vivido sensitivas a toda posibilidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo creo que dejamos nuestras preguntas para el bar y yo cierro simplemente dando las gracias a Ángela que me parece una compañía inmejorable para esta primera presentación de ultramarinos en Madrid a María por venir desde Barcelona a vosotros por no que nos sirva de puente y estar aquí en la Alberti a la Alberti por acogernos muchas gracias Andrés nos vemos el día el próximo sábado el siguiente claro el siguiente una presentación de otro libro de otra asturiana Andrea Bello el día 18 pues nada os esperamos muchísimas gracias aplausos 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 un saludo un saludo Gracias.